Amigos de Lucha Libre entre nosotros sean todos ustedes bienvenidos a esta entrevista que cierra nuestra segunda temporada una segunda temporada que estuvo llena de grandes sorpresas grandes invitados muy buenas entrevistas también por ahí que llegamos a tener de la charla entre nosotros y el día de hoy me siento muy honrado muy gustoso de tener un gran amigo la verdad hay que decirlo así un gran amigo una gran persona que siempre ha creído pues en nosotros en este proyecto y nos ha brindado su apoyo día a día y este siempre ha estado al pendiente también con ustedes Pablo González mejor conocido como la rana ustedes lo conocen de un programa por ahí que anduvo rondando como los crudichosos y también referí en algún momento en Toluca ya vamos a estar platicando de todo esto y muy muy gustoso de tenerte como invitado sabes que eres una persona a la que estimamos bastante como familia y como proyecto también carnal muchísimas gracias gracias por el espacio gracias por esas esas palabras tan 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 bonitas y tan elocuentes muchas gracias pues honrado honrado de de esta entrevista después de como seis años de tanto rogar por fin me dijiste que sí mendigo al revés de aquí el que cobra en dólares eres tú petrodólares más bien que son los que están lo que pasa que este no me querías este entrevistar que porque no me peinaba pero mira ya voy a peinar correcto ya esa es lo mejor pues cómo te encuentras primero que nada saludarte y y creo que hemos estado platicando de muchas cosas en las últimas semanas vienen muy buenos proyectos para ti y has estado trabajando tal vez ya no de lleno en la lucha libre que como digo es un tema que hay que tratar porque fue la manera en la que te conocimos y es sí 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 creo que eso es lo que nos llevó a acercarnos y ya después pues lo demás es es otra historia no sí 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 bueno la lucha ya tiene ratito que que me volvía pues ya este a deslindar no de de ese deporte que tanto amo que tanto quiero que que tantas alegrías y cosas bonitas me trajo no por algunas situaciones bueno pues ya ya mejor nos retiramos no sigo al pendiente sigo viéndolo sigo está el pendiente de 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 los compañeros de algunas funciones de algunas luchas ya no me dedico ya de plano mejor mis a un lado por diversas situaciones repito pero contento contento de verlos a ustedes de ver este como en algunos momentos la lucha sigue progresando en algunas situaciones triste por otras cosas que que no me gustan que nunca me gustaron y que eso fue también parte que me llevó a deslindarme de pero pues ahí seguimos y sí con con otros proyectos yo yo siempre he dicho este yo trabajo de todo hago de todo y bueno mi mi fuerte pues es la la barbería la peluquería no pero ahí andamos este también en la actuación ahorita en en teatro ya ya vienen ahí un proyecto muy bueno así es como bueno hemos platicado nosotros nos has contado cómo fue tu inclusión a la lucha libre pero creo que tú desde muy pequeño fuiste seguidor de la lucha libre como como llega pues en aquel momento pablo a lo que es este hermoso mundo como la lucha libre híjole a ver si no se burlan mira yo desde niño toda la vida desde muy pequeño me gustaba la lucha libre no desde bebé me yo solito me disfrazaba de luchador por ahí me regalaba porque me ponía la ropa de mi mamá como como luchador no ya sea pues los calzones van arriba pues ni modo entonces ahí usaba las perguanas de los estos harapes los usaba de capa este las playeras las usaba de máscara y y bueno yo trabajo desde muy niño no gracias a dios mamá me me enseñó a ser responsable a trabajar desde muy pequeño y este y a ganarnos siempre lo que lo que queríamos comprarnos no y me empezaba a comprar después mis máscaras en el patio donde vivíamos yo yo amarraba lazos y ese era mi ring no había cuatro pilares amarraba lazos y ese era mi ring yo era el rudo y era el técnico al mismo tiempo y y siempre me gustó ya después bueno a los 13 12 años asistía a mi primer función en la arena toluca me llevó una una vecina de nosotros señora carlita que por ahí anda todavía una muy buena amiga de la familia con su esposo me llevaron a esa esa función bien me acuerdo era dos caras un brazo de plata paz descanse y era brazo brazo de oro para canek y villano tercero y villano cuarto me parece este en la lucha estrella de las otras la verdad es que no me acuerdo venía rambo venían muchas estrellas del toreo fíjate en ese entonces me acuerdo por ahí de 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 rambo que me me impactó me impactó ver a rambo era un portento de luchador man ahí ahí es un común parte aguas no ya que es un es mágico siempre lo he dicho entrar a una arena a un lugar en donde se haga lucha libre es una sensación diferente hay mucha magia y la arena toluca siempre lo tuvo digo el tiempo que en el que nosotros fuimos compartimos incluso en una ocasión haciendo mucho una función de arena méxico coincidimos por allá también este creo que si dos mil diecinueve iniciando el año exacto número de enero ahí estuvimos ahí estuvimos y y es una magia diferente a no sé asistir tal vez no no decimos que no sea lo mismo pero es muy diferente la magia que hay en ir a una función por ejemplo en una plaza cívica en una plaza de un mercado a asistir a la a una arena sea naucalpan sea la méxico sea el ejemplo que estamos dando de la toluca en su momento el agustín millán que ahí también tienes una muy buena historia no mira a mí la verdad es que cuando yo entré a la arena toluca para mí fue un mundo diferente no era así como que guau o sea ver las luces ver a ver la gente y de repente que pasaban con las pepitas los guaraches los refrescos las cervezas digo yo tenía 12 13 años te digo y fue así como que impactante verlo yo me acuerdo mucho que venía a este a refriar no sé si te acuerdas del fresero y el bucles así es si referís de también que en paz descanse recientemente señor fresero sí yo sé esa es esa muerte sí me sí 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 me dolió porque incluso cuando ya al rato lo tocamos no pero cuando pasé por triple a me tocó trabajar con él con el fresero y eran unas pláticas del señor hijo humano no institución así grandísima y bueno yo yo los vi refería y dije algún día yo voy a estar ahí arriba no y mira después de cuatro o cinco años porque llegué muy jovencito a entrenar a la arena pues se me hizo se me hizo realidad ya es muy joven a entrenar a la arena toluca con cabello incluso todavía bueno cuando tú llegas si me dices de hace de hace no sé treinta y tantos años casi treinta años y lógico no estaba yo delgado guapo joven bueno llego igual nada más sin cabello no así es esa es la única diferencia y y cómo te ya que llegas toda la arena toluca a entrenar cómo es que llegas y llegas en una camada que la verdad dio muy buenos luchadores que también ya vamos a estar platicando todos ellos sí 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 bueno yo ya vivía solo a los 17 años ahí en la colonia sánchez y un día pasé por ahí me acuerdo me acuerdo que ya pues este escuché lo de las luchas a pues aquí está ya tengo dinero pues voy a entrar no entró un domingo no recuerdo el cartel como tal pero sí recuerdo haber visto a fuego junior a cebra estrella 2000 estrella veloz junior no es cierto primero antes de estrella 2000 era estrella veloz ni ya venía el estrella veloz junior este todavía no está no regresaba boomerang estaba el doctor psiquiatra el norteño este el doctor psiquiatra no era un cartel muy muy bueno no entonces de repente dije bueno los ocho días yo regreso y a los ocho días regresé ya los ocho días regreso y a los ocho días regresé y dije ya los ocho días regreso y así me estuve como por tres meses y un día ya me acerqué porque pues ya empecé como que a empezar a este como se dice a conocer a ver a conocerlos a verlos bien dije ah ya sé quién es quién y me acerqué con quien yo no sabía que era como que el maestro en ese entonces estrella veloz y él ya me dijo mira aquí entrenamos así asado el lunes miércoles viernes de 7 a 9 y este nada más es cosa que le eches ganas y esto lo otro y si te gusta pues aquí nos vemos no y pues ahí entramos desde ahí empezamos a entrenar con ellos así es y y dónde te das cuenta bueno me dices que cuando viste al fresero cuando viste estas pues leyendas del toreo de cuatro caminos que dijiste pues desde ahí dijiste yo quiero ser referí me gusta más la referiada que está recibiendo fregadasos ah bueno esto bueno fue bien chistoso yo ya entrenaba ya esté e incluso ya apoyaba en las funciones no el primero apoyaba en taquilla no siento primero apoyaban como boletero después en taquilla después se apoyaba en taquilla y apoyaba anunciando las funciones y las funciones fue bien padre porque no llegaba en ese entonces el anunciador y referen era el sonrisas que por ahí anda todavía trabajando y este y un día no llegaba a él y me subió a anunciar fue bien chistoso porque ahí mismo nació el monarca anunciando nació el monarca como yo estoy anunciando y me acuerdo me acuerdo mucho de ds de esos anuncios que yo hacía no porque era así como este estimados aficionados que viven la intensidad de la lucha libre gente de toluca y así es la voz más fuerte y no y él empezaba a anunciar y había una persona que estaba duro ideal y ya sabes nunca falta el aficionado castro estaba allí y de repente me volteo yo haya cállate la gente se se prendió no pasa anunció las siguientes y pues ya yo empezaba en una manera agrado y demás y de ahí salió en una ocasión no sé si tú lo recuerdas al chaparrito de la arena toluca este señor el chaparrito era un señor el señor que era el velador y que era el que pegaba los carteles en toda la ciudad de toluca andaba en su bicicleta vagabundo con su con su brocha y su bote de engrudo y sus este sus carteles en toda la ciudad toluca los andaba poniendo no el chaparrito no llegaba a éste no llegaba el referee no llegaban sonrisas y en ese entonces en paz descanse licenciado herrera ya quería empezar la función y le dice el chaparrito suba que el joven él ya sabe y yo así de no mames yo sé y dice este licenciado te la vientas me la viento y fui con el profesor estrellano profes me dicen que estoy esto así mi joven tiene que hacer esto y esto y esto así yo tenía más o menos nociones pero realmente no sabía lo que se tenía que hacer no sabía la responsabilidad de un refereno para mí el refería algo que estaba allí en medio que contaba que sea sus cosas y ya no sé es otro mundo pero bueno me subo a referiar y ahí es donde nace el monarca ahí justo ahí en ese momento me subo y empieza a la gente a chiflar y demás y tuyo manera de demás y ahí ahí nació el monarca de repente en algunas funciones en la primera lucha había un personaje que podrían ocupar varios luchadores porque porque si vamos hacia la primera lucha pero carecíamos de luchadores sabes ya había un personaje que se llamaba flecha roja ok y un día pues es que ponte el el equipo yo me puse el equipo ya me tienes no subí a luchar en ese entonces con caballero negro eran eran 44 luchadores que a veces no se enojan no aporta lo voy a decir era estrella era fuego ya de sonrisas y yo y nosotros cuatro pues con máscaras diferentes no eran sus equipos pero tenemos que doblete algo porque pues no había luchador no se podía es me subo a luchar y yo estábamos luchando y de repente así de repente así y seguíamos y me dice estrella joven yo qué pasó se te olvidó el calzón pendejo me llegue a las mayas primero puesto el calzón arriba y yo dije uy desde morro entrenaba con los calzones de mi jefa y no me los puse y alguna vez también llega a luchar así como monarca no únicamente calzón negro botines y va para arriba contra fuego que entonces estaba como caballero negro también son historias que pues te agradezco que nos compartas y que fueron este parte aguas no para ti como referí como luchador en este mundo como decimos tan hermoso como como lo es la lucha libre y creo que este también eso va dejando cierta huella en la afición toluqueña que te estoy estoy seguro que mucha gente va a decir ah yo estuve en esa función yo viví esos momentos yo va a haber mucha gente que se va a llegar a acordar de esto y ahora dentro de la arena toluca cuál fue para ti la función la lucha más importante que tocó referear cuál es la que tú así recuerdas y este va a ser difícil clasificar porque si te tocaron varias pero la que tú digas esa fue la que más jol es que uy bueno primero te quiero platicar les quiero perdón platicar una anécdota ante delante hubo una lucha no hubo sangrado y demás no había quien trapear el ring me subo a trapearlo ya estaba arriba pentagón ya estaba octagón ya estaba en quien me estaba estaba máscara sagrada y estaba máscara sagrada junior no y me pongo este a limpiar ya que estaba limpio pentagón me quita la escoba no y yo quiero agarrar la escoba y me dice chambela sirve y ahí voy por la escoba y la gente vale y voy otra vez por la escoba y ole y la gente vale en eso me dice me dice pentagón sabe usted registrar los golpes si el profesor se pongo a la espalda cómodo no me rompió la escoba en la espalda el cabrón este la gente yo hace cuenta registro me caigo me empieza a doler porque sí sí me lastimó la espalda y empiezo a moverme y demás y yo no me bajaba no me bajaba yo nada más volteaba a ver y alcancé a ver al licenciado herrera el licenciado jueste juan jose sí que ahora es el comisionado y él nada más estaba riendo pero estaba riéndose preocupado porque no veía que me bajara entonces yo me dejó caer del ring porque aparte me avienta pentagón del ring y me sacan en camilla de ahí no de este digamos del ring me llevan en camilla los vestidores ya cuando bajo agarro me parió a los muchachos qué tal lo hice y se me quedan viendo así no lo que 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 traía el palo de la escoba marcada hacia media espalda así como playera del pueblo pero al revés no en la espalda no como 15 días con el moretón en la espalda y de de pentagón luchas importantes fueron muchas hubo una en la que entré como seco del halcón asesino yo era el palomo asesino y me sangraron este proyecto de la marca y perdió perdió el halcón de hecho se fue el que me sangró refería pues yo creo que cuando tuve la oportunidad de junto con el gran fifi referirle a mil máscaras y a canec yo creo que esa es la más la más sin grande no digo sin sin demeritar a los demás porque me tocó por ejemplo una lucha de campeonatos una lucha de máscaras de era fuego y estrella 2000 creo ahora fuego y estrella 2000 contra el médico brujo y el hombre lobo que perdieron los los defeños esa es una de las que más más me ha marcado también y con la cual he tenido así como que el orgullo de decir yo les refería a ellos a grandes amigos grandes maestros y sobre todo a mil máscaras así no y lo que significa también gran fifí para la historia de la arena toluca de la lucha libre toluqueña y haber compartido con el ring y sobre todo como dices referirle a esas grandes figuras de la lucha libre como canec y con el gran fifí hubo historia porque de repente el monarca era así como que ni para allá ni para acá no se refería vaya así es y de repente el monarca se empieza como que ir hacia el lado técnico el fifí siempre rudo era un personaje que imponía el fifí a lo mejor el frito lo veías así como que bonachón ajá pero de repente les metía el pie sobre todo al buen este profesor toño algún resplandor le metía el pie este el fifí lo agarraba y demás y yo decía no suéltalo no entonces yo iba técnico y él iba rudo en ese entonces yo tenía cabello y nunca se concretó esa esa lucha en la que porque yo después de ahí ya me salí y me fui a triplas sin siquiera avisarles a los de la arena no muy mal hecho de mi parte pero este ya estaba como casi casi pactada la lucha entre en ese entonces eran fuego cebra y núcleo era un trío de rudos no era temible en la arena toluca no había trío que quisiera luchar contra ellos de verdad o sea los hacían pedazos los hacían trizas entraban los los tres luchadores y se iban sobre por ejemplo sobre estrella fin y fin y fin y fin y fin los arrandeaban y ya que podía entrar resplandos y los arrandeaban y ya que entraba no sé este flecha humana y los arrandeaban y ya no había ni quien entraba no era una locura esas este esas funciones con ese trío de cebra fuego y núcleo podríamos decir que en su momento fueron como los misioneros no de aquí de la ciudad de toluca más o menos digo guardando también sí claro las jerarquías pero yo siento que sí a nivel local la verdad es que era un era un trío de fuerza y de de miedo o no así es entonces bueno ya ya estábamos así como que con casi concretando esa lucha nos aventamos un trompo el fin y yo acá está cada rato pero trompos en una ocasión me rompieron pantalón y me rompieron la camisa completita así me dejaron mirado en medio de del ring este estrella sangrado por un lado el flecha humano tirado por el otro el emperador sangrado y tirado por allá no 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 era una chula el emperador hoy es el gemelo fantástico creo que segundo así es que es de la generación en donde tú comienzas a entrenar si no estoy mal los gemelos fantásticos de ahí bueno yo no conocía este a josué pero si estaba ya este el emperador flecha humana voy a decir a los que me acuerdo porque la vez que serán bastantes no estaba a sombra del dragón este ya después entraron los los anglis este golden star for star y toda la dinastía martínez no era resplandor de repente regresó de eeuu boomerang en este este gran 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 luchador este estrella 2000 que era nuestro maestro estrella veloz junior quien más el ranchero el norteño este el doctor psiquiatra el cariñoso con el cariñoso también me tocó ahí este en alguna ocasión que compartir el ring con él yo lo veía luchar y yo decía guau que bien lucha este señor guau guau para mí era mágico verlo verlo luchar y cuando me toca compartir el ring con él créeme 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 que fue así como como uno de mis sueños hecho realidad sabes y entrenar con ellos el monje loco es la ayer bueno ellos ya entrenaban así como que llegaban y llamas pero el grupo eran nosotros ajá y con quien nosotros recibíamos este clase un juego dos jueves al mes era con su el guerrero guau qué lujo y el lujo y qué chingas así sí porque hay nada de digo con estrella de repente les hace ya yo me bufie y trabajaba si te dejaba pero con su veras ideas y ahora le subas y 10 de cada quien era un hecho y antes muchos me dicen porque antes los luchadores estaban tan delgados no pues si la gente se acuerda de cómo estaba la arena toluca nada más el puro calentamiento era hacer patitos en la primer grada luego segunda tercera cuarta quinta sexta segunda hasta arriba y luego bajabas corriendo y luego corrias para allá para acá luego arriba si es este saltos un calentamiento de casi hora y media y ya después ya veo el contra ya veo de otra de otra hora ahorita media ahorita en ser una cosa chula chula si es los entrenamientos que ahora muchas veces muy pocas veces ya se llegan a ver no digo también por los espacios sí claro digo hay gimnasios donde está la con galáctico y está acá el coliseo pero pues no se compara con el espacio de la arena con lo que podías hacer con lo que podías hacer ahí de sales de la arena toluca te vas a triple a cómo es este paso ya en pues una empresa que no tenía tal vez mucho tiempo de haber nacido pero que estaba tosiendo le de frente a lo al consejo mundial te tocó una de las desbandadas también y pues estar en lo máximo cuando estuvo en su primer gran ola la triple a híjole ahí fue bien curioso porque ya el monarca ya trabajaba como referí exótico entonces llegan a trabajar aquí my flow flada my flowers y este y polvo de estrella no recuerdo contra quien no creo que era contra los perros bravos que eran este slayer y el monje loco y empezó y fue una serie de tres o dos luchas de no de tres o cuatro luchas que ya iban a llegar incluso a las apuestas y a mí me tocaba referir les no y este my flower se me acercó mejor y te gustaría trabajar con nosotros podemos ir a allá en méxico y se caen triple a no sé qué fuimos y si efectivamente tuve un acercamiento con antonio peña en paz descanse y como jesús núñez también que paz descanse que el jefe de programación este nunca pude entrar como tal la triple a porque yo te mentiría si te dijeran o si yo llegué y firme mi contrato no la verdad es que no es muy difícil muy 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 difícil si trabajaba digamos con la caravana de triple a pero por fuera como estaba este el mexicano estaba este oscar sevilla el novillero y ellos hacían funciones y pues te jalaba no entonces tú trabajabas con toda la gente de triple a únicamente en dos funciones para televisión las puede trabajar y eso porque ya había pláticas ya ya me ya jesús ya me ubicaba toño peña pues ya me ubicaba porque a veces por ejemplo llegábamos y yo me iba directo al trailer con con toño el trailer donde estaban todos sus sus monitores sabes y ahí este yo estaba ahí con él me dejaba observar y de repente me mandaba ya cuando supo que me dedicaba al estilismo y me mandaba con las edecanes y me mandaba por ejemplo con algunas luchadoras para para los peinados cosas así y en alguna ocasión llegué a entrar a dos luchas nada más en dos diferentes funciones para televisión una en la arena mesa y la otra en monterrey en la arena solidaridad de la jose suleiman ahora sí 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 la verdad es que me tocó trabajar con grandes grandes estrellas hice muy buena amistad con con pedro este el perrito aguayo en paz descanse con el cibernético este con electro shock con todos los este con todos los este los exóticos de ese entonces con la black family llegué a entrenar este varios varios meses sobre todo con chess man con cuervo y con escoria ya después este porque aparte entrenaba este dark os en su momento fue este pathfinder él entrenaba en su tierra en este michoacán pero ya cuando estaba aquí se entrenaba yo yo con ellos si son grandes momentos también de esta empresa en las que te tocó estar bueno tal vez como dices no directamente trabajar para televisión pero pues el estar simplemente con la caravana el que te digan sabes que te toca esta función con no sé la black family en contra de los perros del mal en algún momento este pues creo que eso ya tal vez no saliese en televisión pero el estar presente viendo esta rivalidad pues qué más podías pedir no a mí no me tocó trabajar en ese entonces todavía con los perros del mal porque todavía no nacían del mal pero si estaba este héctor garza el perro de hecho me acuerdo una vez que íbamos a ir a monterrey este ya estábamos a punto de subirnos al camión cuando héctor le estaba diciendo a my flower de lo de su papá de su papá de este del perrito no que lo habían lastimado fue cuando perdió la caballera contra el universo dos mil la arena méxico que estaba muy grave este don pedro y demás para la gente que dice no obses exacto nada desde nada no nos vamos a si estuvo a punto de perder incluso este la movilidad no don pedro y este y my flower le le llamó a don pedro el perro guayo y tuve la oportunidad de escuchar esa esa plática no estuvo bien padre y bueno ya después nos fuimos al camión y vámonos y alcanzó pero el hijo del perro nos alcanzó justo ahí en monterrey pues él llegó en avión porque venía de de méxico de ver a su papá y en esa ocasión pues yo estuve platicando un muy buen rato con 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 el perrito y me acuerdo que me regaló un este un atomizador para el cabello de zapatito era un zapatito amarillo y me decía cada vez que que vas este zapato te vas a acordar de del perrito y ahí ahí tenemos ese zapatito ahí en la casa fíjate y está guardado todavía no es una gran historia también está creo que está ahorita no nos decía la semana pasada que entrevisté a un chico de aquí de naucalpan de cautitlán dice salen las las respuestas automáticas contigo no necesitas hacer tanta pregunta o sea y la verdad es que yo les agradezco todo lo que nos han compartido y todo lo que lo que también ahorita nos estás compartiendo ese paso por triple a después regresas a toluca que es lo que como en qué momento tú llegas a toluca en dónde estaba parada la lucha libre en ese momento en la ciudad cuando yo regreso a toluca ya no estaba la arena toluca estaba no sí 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 todavía estaba la arena toluca pero yo ya no ya no regresé a la luz yo salgo de triple a salgo como como triste como molesto como cabizbajo dije no no o sea estoy tratando de dar todo y simplemente no veo que me den contrato o que si pueda yo entrar como tal era muy buen amigo de antonio peña muy buen amigo de jesús muy buen amigo de varios de la empresa pero pues hasta ahí no nada más no no había trabajo entonces regreso acá a trabajar y este yo me deslinde de la lucha en ese momento dije no ya lucha libre sale by este yo ya mejor a trabajar a cortar cabello y demás no regresa trabajar de repente me entero que venden la arena toluca y fue un fue un golpe al ego horrible no fue así con kiki y híjole y no estuve ni en la despedida me sentí mal y también dije ya sale by adiós lucha libre ya eso te estoy hablando del 2001 2002 me parece que fue cuando se se vendió y desde ahí me desaparecí de repente me llegaron a hablar por ejemplo para luchas en capulback en santiago tanquistén con santa cruz o sea de este lado de los alrededores y me iba yo con los anlis con golden star golden golden este hoy no era golden fox era este bueno había toda la dinastía de ellos y eran unas luchas bien bonitas y bien padres y me tocó por ejemplo ahí fíjate me tocó compartir con kung fu el profesor kung fu me tocó compartir este todavía con con caos le llega a trabajar este al profesor caos muy 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 buen maestro muy buen amigo este kung fu júnior el ismar lismar júnior ya después ya estaban los perros del mal y pues en esas empresas pues éste te invitaban a trabajar con ellos y pues llega a trabajar ahí con este con los perros del mal con los brazos ya estaba padre pues pero según yo ya estaba alejado y no sea realmente pues por ahí éste le estaba como alejado sin estar este sin estar alejado no así ya después así como que ahora sí ya ya me llame después de la lucha ya no quiero saber nada y demás y ya no quise 2011 2012 una función de lucha libre en el arma que ya vivía yo ahí y éste me volví a acercar me volví a acercar y regresé regresé otra vez en 2011 2012 por ahí y te toca también ver el nacimiento de una pues creo yo una de las últimas grandes generaciones no de la lucha libre de en toluca porque por ahí de esos años comienza a saberse de un resplandor júnior iron keep los este como se llamaban paso movidos nombre alas de acero aramis en su momento se me olvidó el nombre que traían ellos como tercia que es un resplandor que es un resplandor júnior no sé qué es eso no lo reconozco escucha si se escucha un gran amigo también le mandamos un gran saludo pero cursi también creo que me toca una una muy buena generación no de jóvenes dogman también mencionarlo este digo viene son jóvenes que de cierto modo en algún momento dieron un salto tremendo algunos este pues tal vez todavía hace falta dar ese salto más allá pero por ejemplo un iron keep que ya piso triple a que ya este ha estado de manera internacional es resplandor júnior que tuvo una gira muy buena también por allá por china creo que macau china exactamente creo que yo me iba a ir a macau también yo estaba en ese grupito de los de los luchadores y referees de toluca que se iban a macau pero este desgraciada afortunadamente en ese momento que estaba casado y mi esposa no y mi esposa en ese entonces no me dejó ir y digo pues con con toda este franqueza me dijo es que tú te vas seis meses que voy a hacer yo aquí no así que bueno está bien yo me quedo y también lo pensé mucho por mi negocio no porque pues era dejar mi negocio para ir a emprenderle allá y saber quién sabe en qué tiempo regresaba pero sí sí me tocó esa es este ese grupito dice que fue un momento para la lucha libre en general también que como que de repente se cayó y levantó no sabemos qué fue lo que haya pasado qué fue lo que haya porque veníamos saliendo de lo que fue místico el primer místico que ahora retomó el personaje este y de repente hubo así como que la lucha libre quedó apagada y hubo un momento en el que otra vez a la lucha libre triple a en consejo mundial vamos a ver lucha libre vía streaming que se comenzaba con terra con los este aniversarios del consejo mundial creo que fue un momento en donde no sabíamos qué iba a pasar en realidad con la lucha libre si hubo bueno es que ha habido varios momentos de en la lucha libre si ustedes lo recuerdan hay momentos en el que la lucha está aquí arriba así y de repente de la nada como que no se habla de lucha libre y de repente pum otra vez y de repente otra vez yo me acuerdo de altibajos no por ejemplo el arena toluca la toluca era un monstruo era un lugar que tenía funciones a lo mendigo a lo desgraciado no los grandes carteles de repente se empieza a perder la lucha libre en toluca y llega un pen y la levanta gracias de repente otra vez se va y regresa con él con este el agustín millán así es pero de repente se perdió otra vez el agustín millán no y ahorita más ya está el campo de china pero es así como que ya es muy muy exclusivo no para triple a por más y si lea lo trabaja no y muy este muy esporádico no porque por ejemplo pues de repente estaba el salón toluca no el salón rojo de toluca pero pues también no nos haya como que ya no hay tanto frecuente es raro yo yo siento que para que la lucha libre al menos en toluca se mantenga necesitan o necesitamos bueno necesitan porque ya no voy este pues un recinto exclusivo para la lucha libre como era la arena toluca y tener sus eventos jueves domingos jueves domingos si quieres jueves cada 15 días y los domingos sería un un boom otra vez de la parte de la pandemia pues quién sabe no porque se está está canijo todavía pero bueno ya hay funciones por ejemplo en el domo de china en la función anterior hubo creo que un lleno o casi lleno a lo que a lo que se esperaba no entonces si pones un lugar exclusivo para la lucha libre tal vez céntrico o no o no tan alejado del centro yo estoy seguro que sería un exitazo los promotores que que tengo gente que tenga dinero y que quisieran este invertir en un evento así digo en un este establecimiento en un lugar así créeme que se irían para arriba porque sí sí se hace falta y se hace falta sí y creo que también le daría empuje a no solamente a un grupo no a los grupos que existen en toluca porque se podría trabajar con ellos y esa es otra cosa que a mí no me gusta por ejemplo la división que se hizo en toluca no está un grupo por aquí un grupo por acá hay creo que cuatro o cinco grupos y entre todos se tiran el uno al otro digo de espaldas no porque todos hay no los de ellas son de esto y los de ellas al otro pero se encuentran y hay que darle algo como estás eso a mí no me gusta a mí me no me gusta a mí 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 me gusta que todos pudieran trabajar con todos pero desgraciadamente no no se les da así es digo lamentablemente porque se podrían sacar enormes cosas de todos y yo he visto jovencitos de del coliseo y se meterán un tiro pero sabroso con alguien de aquí del olpe y no se ha dado no digo que las una pero pues bueno así es así es que qué rumbo crees que vaya a tomar ahora la lucha libre con este momento que se está viviendo digo platicábamos hace unas semanas de lo que pasó en triple manía cuando llegan los dinamita la salida precisamente de los de los dinamita de ahí de del consejo el regreso de místico la salida de místico nueva era a dónde crees que vaya la lucha libre mira si nos vamos por empresas el consejo mundial de lucha libre siempre va a ser el consejo no va a morir no eso sí te puedo decir podrá este podrá tener dolor de cabeza pero no va a morir tiene pasa lo mismo que que involucra no no hay una rienda que realmente diga vámonos por este lado y hacer bien las cosas y siento yo que si el consejo mundial apretar a tuercas en programación levantaría pero así cañón no como te digo no muere pero si va a estar así como 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 en stand by entonces necesitan como que ponerse mal las pilas digo ya viene por ejemplo está lo del volador con este con cómo se llama sus depredadores depredadores de místico o el original cosas así siento que van por poner no van a estar así como planos pero de ahí ahorita 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 no no creo que pasen si no se ponen las pilas en programación no esté no no despuntan triple a pues hijo le siento que la llevan bien pero su método de conan de hacer de toda una telenovela no me late no de hacer una una falacia gringa es como que no 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 me gusta pero pues bueno si es que tiene componentes grandes no el diamante azul ya ahorita los dinamita a mí me encantó ver ahí a la nueva generación dinamita siento que la pueden romper y bonito pero a mí me gustaría ver a la nueva generación arriba en las luchas estelares no no lo metas en medio o no los pongas en segundas terceras luchas porque se van a aburrir y se van a ir no son para esas luchas va a pasar y siento yo sin demeritar al poder del norte que no es como para ellos yo siento que es para que estuvieran hasta arriba y buscaran a las cabezas grandes de triple a ok este digo la lucha independiente no sé si la sigues también está teniendo también una gran revolución ejemplo de naucalpan hay muchos problemas también por ahí en naucalpan no sé si también estés enterado este la manera en la que sale en el fresero y el demonio infernal los traumas creo que es muy muy triste ver ese tipo de situaciones también no volvemos a lo mismo mientras no haya una verdadera cabeza que dirija una empresa la gente se te va a ir y siempre 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 va a ser eso no tiene que haber alguien que diga vamos a poner orden y vamos a hacer las cosas bien pero no no que llegue a imponer sino que llegue más bien a proponer necesitan siempre un líder porque si vas a tener al tirano que te va a estar chingando ahí está el consejo no por eso se le está yendo la gente ahí está este no sé los de naucalpan que también por eso pues ya mejor se empiezan a salir porque no ven claro no así es qué opinión tienes sobre lo que se piensa hacer con el campeonato nacional completo me gusta y no me gusta digo me gustaría por ejemplo que se hiciera este una eliminatoria de los soñamos bien barato no pero si no es una eliminatoria en la en la arena méxico con gente independiente gente de la de naucalpan gente de triple a gente de full de digo no sé todas las empresas que no están otra sería buenísimo verlo no yo sé que yo siento que serían llenos impresionantes en la arena méxico sí y que se supuestamente es la idea que se tiene para realizarse no vamos a ver qué tan dispuesta está también la arena méxico en que se realicen su terreno o porque no digo ahí está el palacio de los deportes está nadie lo pela ya lo que pasa que este no me alcanza el dinero todavía para los deportes pero ya 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 lo estoy haciendo ya pero la mitad si quieres no me gusta el solo que luego este ya sabes que lo de las pepitas y que no me pagaste lo de la cerveja mejor solo gracias de todas maneras bueno ya ni modo pues este digo para que no se invada no no sientas como una invasión a tu casa podría ser una alternativa una alternativa nueva pero estaría muy padre en la arena méxico y yo siento que es que mira ya ya entraron los de cómo se llamaba este hoy como se llamó la empresa que estaba ya esté con el arena méxico no me acuerdo se me fue el nombre la legal y la legal y entre un liga elite y venían luchadores que ni al caso no que jamás te pensaste que ibas a ver en la arena méxico es el cibernético de hacer una mezcla de que digan ahora le va queremos más barro y entramos no exacto y la puedes hacer un día que no interrumpa tus funciones puede ser la un sábado un jueves miércoles o jueves así es digo lo puedes meter en cualquier día y la verdad los jueves creo sí sí o sea creo que tenemos dices tú soñamos muy barato pero tal vez por ahí se puede hacer una gran realidad mañana mañana hablo con mi amiga sofía alonso y le platico tus este entonces este con el fantasma este de repente de repente ya sabes luego los pleitos entre amigos y se suele pasar pues ahora vamos a la actualidad de pablo gonzález la rana una persona que pues ha trabajado como platicamos toda su vida le encanta el ciclismo también eso hay que recalcárselo es un y paso para este apoyar también a la gente que no sabe andar en bicicleta y esté por ahí anda también dando clases como como llegas también a este mundo del ciclismo el ciclismo bueno ese ciclismo urbano lo que nosotros trabajamos acá estoy ahorita con fundación claloc ahorita ya soy el coordinador de coordinador y este y con líder de noches de vicio y paseos dominicales todo en bici como llegó ya un día en mi trabajo este mi negocio estaba trabajando de repente vi que pasaron como ocho doscientos mil ciclistas de georl en el loco me compré una bicicleta y busco a dónde me voy con ellos no y llegué con fundación claloc este como a los seis meses siete meses puse hice yo mi grupo que se llamó ruedarranas lerma en lerma y ya después me dejaron entrar a fundación claloc como piscín piscín significa guardián en náhuatl y bueno ya de ahí pues fue trabajando en la en la fundación como como bloqueador de repente apoyaba en retaguardia más en todas las rodadas de los miércoles y empiezo a trabajar o apoyar en fundación claloc y así el paso de los años y ahorita ya tengo casi un año como pues ayudando a coordinar las las noches de vicio y los paseos así es también tuviste por ahí un programa respecto a este tema no hubo un un serial de programas que realizaron si de repente entro a trabajar bueno en una de las funciones en las que ya yo estaba trabajando ya como por fuera conozco a este a la gente de aire y media y me invitan a trabajar ahí el buen chito me invita a trabajar con ellos que esté en un programa que iniciamos llamándolo los crudichosos porque íbamos a hacer dos o tres compañeros y vamos a hablar de todo no pero a la mera se me rajan todos y nada más me quedo yo entonces es que no me invitaste a mí no lo que pasa que estaban buscando gente profesional a bueno es que creo que en ese entonces no tenemos como tanta comunicación gracias porque de hecho tú todavía no empezabas con este proyecto no entonces pues era así como que bueno me alaviento yo solo y empiezo a invitar a gente empieza a invitar a gente este de diferentes de diversos temas no y en una de esas vimos que pegó lo de lo de fundación o lo del ciclismo y entonces nos fuimos con fundación tlaloc rueda mtp fundación shimay este rueda san mateo y así fuimos invitando y fueron como cinco o seis programas en los que se habló de del ciclismo este del ciclismo urbano ya después invitamos podólogos doctores cirujanos este abogados de seguros de todo y un día se me ocurre invitar a gente de lucha libre en el programa y a los 15 días otra vez pega otra vez el programa y dijimos sabes qué es mejor cada ocho días si lo hacemos únicamente de lucha libre mira y de ahí para el real los crudichosos con programas de lucha libre si este de hecho e iniciamos a la par casi la página de en aquel entonces locuras entre nosotros y los crudichosos casi casi iniciamos iguales yo creo que fueron como 23 programas antes de que yo saliera cuando ya estaban ustedes más o menos fuerte así porque no sé si te acuerdas que las fui incluso a tu casa ya hicimos la transmisión hicimos una transmisión y ya después pues ya este yo ya salí de 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 los crudichosos a perdón en saque el jefe mayor que está estoy invadiendo la casa de mis padres este entonces perdónenme pero no si este esa también es una muy buena etapa no la que te toca estar ahí compartir y creo que a mí se me hizo lo que a ti no tener a javier sandoval como invitado si nunca yo con javier sandoval pude hablar por teléfono en el programa una o dos ocasiones que realmente no lo pude tener en el y mira que los dos estábamos en la misma empresa nuestra media pero pues por tiempos y demás no pudimos no pudimos concretar ese esa digamos esa fusión o esta entrevista con el maestro sandoval hubiera sido algo bien padre no y parte de pelones ahí pero no se pudo porque ya está estábamos pensando en un nombre así de de este algo así pero estamos pensando algo así con el maestro sandoval que por cierto digo si nos está viendo si nos ve un saludo para él un abrazo con mucho cariño con mucho respeto realmente era hubiera sido una etapa bonita poder trabajar con él pero no se dio creo que lo tomamos como referente no para para él bueno lo que ahora realizamos aquí en la página en lucha libre entre nosotros y lo que tú hacías en aquel momento también porque digo el esteta mayor sí claro mira es yo yo siento que por ejemplo en la lucha este en esto de los programas de entrevistas este siempre el ver lo que hace la competencia o tu amigo tu compañero la persona de enfrente ver lo que él hace pues de ahí este puedes ver puedes ver izquierda derecha y enfrente y de esos tres tú puedes agarrar tu instituto no no así es 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 difícil con los con los programas bueno y para terminar ya con esta entrevista este gran momento que nos has regalado de tantas experiencias tantas anécdotas que nos acabas de contar qué es lo que sigue para pablo ahora sabemos que estás y como decías impulsionando en la actuación también sí bueno ya tenemos años también ahí trabajando como como payaso como clown hemos trabajado en circo hemos trabajado en teatro en fiestas infantiles y demás y ahorita pues ya estamos bien bien metidos en el teatro con teatro independiente caminantes tengo el honor de recibir clases ahí del profesor alonso hernández y pues ya hace desde hace un año estábamos este incursionando en teatro en corto que son obras de teatro de 30 minutos e iniciamos con una obra muy bonita que se llama perra vida este y después hicimos descabellados barro el clown y ahorita bueno viene la pandemia la tenemos que quitar y ahorita estamos nuevamente ya con perra vida pero ahora nos vamos al foro la cura allá en este en ciudad de méxico y ahí andamos ahorita justo justo hoy nuestro buen ensayo y aquí andamos mira ensayando por eso andamos así y felicidades creo que como te decía ayer mucha mucha mierda como se dice en el ambiente del teatro que les vaya muy bien porque aquí les fue muy bien lamentablemente la pandemia y paró esta gran obra y pues ahora lo que viene no y pues con todo buscar el éxito porque como como dices la suerte no existe tú fuiste el que me enseñó esa frase de la suerte la suerte no existe yo siento que nosotros vamos formando nuestro nuestro destino nuestro rumbo no hay suerte no hay suerte aquí es cuestión de éxito siempre y muchísimas gracias por por los deseos este bueno que ya te digo vamos a estar en el foro la cura todos los fines de semana de noviembre este no 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 conozco la dirección pero si se la saben ahí la nota ni si no después en los comentarios por ahí le ponemos este la dirección del foro la cura en ciudad de méxico claro que sí y pues de nuevo agradecerte estos minutos que nos acabas de regalar porque la verdad es que fueron grandes anécdotas las que nos contaste ahora como dices ya tal vez retirado de este ambiente luchístico pero creo que en tu corazón siempre vas a tener este esa ese esos momentos no que has vivido sí sí grandes grandes momentos sobre todo me llevo el aplauso de la gente el reconocimiento siempre ese ese cariño no que se demostró el que llegaron a pedirte un autógrafo está una foto y de ahí hicimos varias amistades entre ellos ustedes y eso se lo agradezco infinitamente a dios y yo para mí la lucha libre siempre va a estar presente en mi vida en mi corazón en mi mente porque es algo que me dejó mucho que me gustó mucho que siempre voy a amar y que siempre voy a defender aunque sea tras la trinchera no y bueno la verdad es que también faltaron muchas muchas anécdotas por ejemplo de de esa condesa que sale cuando casi casi me sacaron con policías de ahí del agustín millán por haber golpeado al de esa que sale y si no sé allá en san antonio de la isla con máscara contra cabellera de la ex montana contra los que estuvo igual las hay muchas muchas más pero de antemano mil mil gracias por por el espacio gracias por por permitirme estar aquí contigo por esa plática sabes que se les quiere se les quiere mucho y yo siempre les voy a desear el éxito del mundo siempre van muy bien échenle ganas y disculpen hoy las fachas pero me agarraron entre después del entrené y después del ensayo así no agradecerte de nuevo a ti y pues el favor también de estos minutos el brindarnos tu amistad desde un principio porque creo que si algo sabemos y algo hemos aprendido también es a respetar por ti también la lucha libre porque no es fácil respetarla es muy fácil hablar y decir y pero ya estar dentro y comenzar a ver este y conocer muchas cosas es es mejor transmitirle a la gente lo que ellos saben y lo que necesitan saber no ir más allá y creo que ahora hay páginas que están haciendo cosas que no deberían de ser y si siempre hay que mantener ese respeto a la lucha libre sobre todo si si realmente te gusta el deporte no no le tires no le tires este cosas porque al final de cuentas pues de ahí están tragando no digo se escucha feo ya monetizante están comiendo entonces no le tires a lo que te da de comer pero pues bueno son este son formas de pensar de la gente yo siempre voy a defender la lucha libre siempre siempre en todo momento porque es algo que yo amé que amo que adoro y que si estoy seguro que si yo muero y dios me dice vas para abajo otra vez que quiere ser indudablemente elegiría ser aficionado a la lucha libre y poder trabajar nuevamente en él así es pues amigos de lucha libre entre nosotros él es pablo gonzález mejor conocido como la rana anteriormente como el monarca referee pero pues ahora ya en el retiro de esta bella actividad es pablo gonzález les agradecemos el que hayan seguido esta entrevista el que sigan esta serial de entrevistas que hemos realizado aquí terminamos la segunda temporada y agua esperen la tercera porque la verdad es que vienen algunas que no 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 les podemos ir diciendo quiénes son porque todavía estamos confirmándolos pero van a ser igual igual de interesantes igual de buenas cuídense mucho y hasta la próxima muchas gracias cuídense